¡Soy Daniel Martínez y te invito a ver el reporte policíaco de la semana! Se accidenta tráiler en la Mérida Progreso. Vuelca un tráiler doble cargado de toneladas de piedras en la carretera federal Mérida Progreso, cerca del puente de San Ignacio. El accidente se reportó esta tarde de lunes en el kilómetro 22 cuando el conductor del tráiler tipo góndola dormitó al volante, causando que se saliera de la vía a su costado derecho, haciendo que la carga que traía quedara regada en la vía lateral. Hayan a adulto mayor sin vida en un predio del centro. Norberto Galindo Segui, de aproximadamente 64 años, fue hallado sin vida y en avanzado estado de descomposición en el interior del cuarto donde habitaba, en una vecindad de la calle 65, a entre 80 y 80, a del centro de Mérida. El olor fétido que emanaba el cadáver fue lo que alertó a los vecinos quienes dieron aviso a las autoridades. Al sitio acudieron elementos de la policía y fiscalía del estado para hacer el levantamiento del cuerpo y realizar la biopsia que determinará la causa del deceso. Vuelca volquete en la Mérida Tetris dejando como saldo un fallecido. Trágico final tuvo don José Francisco de 60 años. Después de que el volquete que conducía sobre el tramo de la Mérida Tetris terminara volcado arrebatándole la vida. Los hechos ocurrieron este martes cuando transitaban dicho tramo. La llanta delantera del lado izquierdo reventó, lo que hizo que el conductor perdiera el control, saliéndose a un costado derecho de la carretera volcando el camión sobre su costado izquierdo dejándolo prensado y a su acompañante con heridas. Elementos de la policía realizaron el peritaje y el levantamiento del cuerpo. Catean predio en Ciudad Cauquel, lugar donde fue atacado un joven por unos people's. Elementos de la policía y la Fiscalía General del Estado realizaron un cateo decretado por el juez primero de control, licenciado Antonio Bonilla, en un predio ubicado en la calle 37. Se entre la 110 y 110 sucedió el fraccionamiento de Ciudad Cauquel, lugar en el que la pasada noche del 5 de febrero, unos caninos de raza people atacaron a un joven dejándolo en estado grave y con fuertes lesiones. Auto se da chapuzón en el periférico. Un auto Chevy acabó dentro de una piscina cuando circulaba en el periférico de Mérida. Por motivos desconocidos el conductor perdió el control del volante terminando dentro del balneario San Felipe. Al lugar arribaron elementos de la SSP quienes rescataron al conductor que quedó prensado y después fue atendido por paramédicos ya que resultó con varias lesiones. Este fue el reporte policíaco de la semana. Cuide de usted y de los suyos para que usted no sea noticia.